19 de abril 19 de abril de 1810 Primer Movimiento Preindependentista de Venezuela El 19 de abril de 1810 se inició el proceso de independencia de Venezuela. Muchos venezolanos estaban descontentos con los gobernantes que imponía España. Querían un gobierno propio, designado por ellos mismos. Entonces se reunieron en el Cabildo de Caracas con el apoyo de miembros de la Iglesia, la sociedad, intelectuales y parte del pueblo. Destituyeron al gobernador y capitán general Vicente Emparán y otros altos funcionarios españoles impuestos por José I Bonaparte. Ni una sola gota de sangre se derramó en este movimiento, pero sí que se hizo sentir en toda América Latina. Cuando Vicente Emparán se dirigía a misa, Francisco Salias, quien fue edecán de Francisco de Miranda, lo detuvo enérgicamente y le ordenó que regresara al Cabildo. Un momento después, y desde la ventana del ayuntamiento, el capitán Emparán le preguntó al pueblo que se había reunido en la Plaza Mayor si quería que él siguiera al mando. Detrás de él, el sacerdote José Cortés de Madariaga, con un gesto con el dedo le dio a entender a la multitud que contestara que no. Así sucedió y Emparán respondió que él tampoco quería el mando y renunció. Ese 19 de abril de 1810 fue nombrada una Junta Suprema que quedó encargada de gobernar hasta el 2 de marzo de 1811, fecha en que se estableció en Caracas el primer Congreso de Venezuela con representantes de todas las provincias del país. ¡Gracias!